Llegamos nuevamente a la represa, con el gato, ahí vamos a buscar nuevamente el motor, una oportunidad más, vamos a ir preparándonos, ya todo listo para ir a buscar el motorcito, hoy con el favor de Dios sí lo encontramos, tenemos todo listo. Bueno nuevamente estamos por aquí en la búsqueda del motor, Mercury 25, esta vez vengo más preparado, el compañero del gato, experto en rescates, ahí vamos, estamos más o menos a una distancia de 1500 metros sobre el nivel del mar, vamos a sumergirnos a 90 pies, donde la visibilidad es cero, no se ve nada, pero con el favor de Dios lo vamos a sacar. No se ve nada. No se ve nada. No se ve nada. No se ve nada. Gracias por ver el video.